Hola, buenos días, buenas tardes. Te habla Héctor Quiroga, abogado de migración, aquí desde la oficina en Tri-Cities. Estamos hablando hoy acerca de una pregunta muy importante esta semana, y es, ¿qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con el presupuesto que está proponiendo Trump para ver si va a pasar o si no vemos que hay una amenaza en la cual dicen que el gobierno va a cerrar completamente? Recordemos que el gobierno cerró por 16 días en el año 2013, es decir, cuando no hay un acuerdo de los senadores, cuando no hay un acuerdo del Congreso, el gobierno puede cerrar. ¿Qué es lo que está pasando? Hay dos propuestas en el aire. Uno es, Trump está proponiendo que incrementemos el nivel de presupuesto para construir un muro bajo la frontera del sur de los Estados Unidos para bloquear a México y los Estados Unidos. Recordemos que hay mucho debate bajo esto. El Congreso está diciendo que esto no va a ser aprobado y es muy posible que ellos vayan a retractar esta petición para que no haya ningún tipo de dinero para meter este muro. Es lo primero. Segundo, ¿qué hay en el siguiente punto que nos está atacando a nosotros de forma crítica, crítica, crítica? Trump está proponiendo subir el nivel a millones de dólares para más camas en los centros de detención migratorios. Es decir, Trump está intentando expandir las deportaciones, está intentando expandir los recursos de uno, lo que son camas, y dos, de los agentes migratorios para que puedan perseguir a la gente que está trabajando, lo cual me parece a mí el colmo y me parece que ese señor no sabe lo que está hablando. Estos dos últimos puntos de las camas y de los agentes no ha sido decidido. Recordemos que la fecha para llegar a algún tipo de acuerdo es este viernes, el 5 de mayo del año 2016. Si no, el gobierno va a estar completamente cerrado. Entonces, en este momento no ha habido ningún tipo de acuerdo. Sabemos que lo del muro realmente es completamente iluso, es una cosa que no va a pasar, pero sabemos que los otros puntos sí están un poco difíciles, están en debate. Vamos a ver si el gobierno va a cerrar o no. Recordemos que esto sí pasó en el año 2013. El gobierno cerró por 16 meses. ¿Qué pasa si cerramos? ¿Qué nos va a pasar a nosotros desde un punto de vista si el gobierno realmente cierra? Recordemos que la gran mayoría de casos migratorios son casos que nosotros pagamos con dinero. Mandamos el dinero, se le manda al gobierno. Es decir, el gobierno está moviendo los casos migratorios porque nosotros mandamos el dinero. Es decir, no somos parte del presupuesto federal. Es decir, por este tipo de caso es muy improbable que así sea que el gobierno cierre, que realmente nos vaya a seguir retrasando los casos. Puede afectar como siempre, pero realmente no le veo que vaya a ser un efecto muy grande. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Héctor Quiroga, por favor, contacte este video, dale nos gusta, síguenos en las redes sociales. Gracias. Hasta la próxima.